Música Cuidado que mi corazón está en tus manos Hoy le bajan las estrellas y mañana el sol La dulzura de tu voz me dormí en el alma Solo basta una palabra y ahí estoy Amándome, en tu cuerpo perdiéndome Respirando el mismo aire que respiras tú Amándote, cruzándonos, cumpliéndote Nadie no es como tú Nadie no es como tú, hermosa Música Amanece y otra vez quiero estar contigo Pido a Dios que el viento suple a mi favor Música Amándote, cruzándonos, cumpliéndote Nadie no es como tú Nadie no es como tú Amándote, cruzándonos, cruzándonos Música Amándote, cruzándonos, cumpliéndote Nadie no es como tú Nadie no es como tú Amándote, cruzándonos, cumpliéndote Amándote, cruzándonos, cumpliéndote